Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal delenor.com.do. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato en el plano local. Un grupo de los denominados juqueros realizó una protesta en la mañana de este jueves 21 de febrero en esta ciudad de San Francisco de Macorís contra la ley 1619 que prohíbe la utilización de la juca en espacios públicos y privados y declararon persona no grata a la diputada Mileris Núñez. Hablando a nombre del grupo, el señor Félix Manuel dijo que los centros de diversión están preocupados porque tendrán que liquidar a cientos de personas que se dedicaban a la preparación de los dispositivos. Estima que un millón de personas se quedarán sin empleo por esta ley. ¿Usted entiende? Usted es que tiene un millón de pesos invertidos en el juca o dos millones o tres. ¿Dónde le queda? No se puede. ¿Fue de la noche a la mañana esa ley? ¿Dónde encuentran juca? Toda la ley la promulgan para dos años, para un año. Ella no, fue de la noche a la mañana. Ha sido promulgada supuestamente ellos, dieron tres días. Todavía no ha comenzado ahí, pero ya la juca que te encuentran con ella, la policía te la lleva. Tú puedes andar con un buitón de juca y te la llevan como si tú no fuera nadie. Si tú no tuvieras derechos humanos. Al menos cinco estudiantes resultaron detenidos en medio de los disturbios que se produjeron ayer miércoles en el Liceo Ercilla Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los estudiantes de dicho centro educativo salieron a las calles en demanda de arreglo de cancha, medicina para el dispensario médico, butacas y abanicos para las aulas. Al lugar se presentaron miembros de la unidad táctica del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, quienes apresaron a diversos estudiantes en momentos en que se disponían a quemar bombas. Necesitamos una enfermera que atienda a los estudiantes. El patio abandonado. No hay computadora, no hay de nada. Le han ido llevando documentos, han ido personales, los grupos estudiantiles. Y este es el único método que nos han dejado, la lucha en la calle. Y en la sección de farándula, un errorcito de la comunicadora Amelia Alcántara en el programa Sin Filtro Radio Show, se ha convertido en la comidilla de decenas de usuarios en las redes sociales, quienes con diversos comentarios duros, en algunos casos y de bromas en otros, han hecho virar el video en el que se expresa. Y es que una aparente premura en su intervención, hecha para secundar un argumento de uno de sus compañeros que trataba el tema de la prohibición de la juca, no le permitió razonar debidamente. Alcántara ha provocado en otras ocasiones controversias por algunas declaraciones durante su participación en programas de televisión y radio. Que en la República Dominicana se le han agregado algunos condimentos a la juca. Sí, que ha complicado el asunto. En la República Dominicana no. En todo el país. Vamos a hablar claro. Que la mano es aquí. Estas han sido las noticias más destacadas de hoy del portal Telenor.com.deo. Antes de despedirnos, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones. Y además, síganos en las redes sociales arroba Telenor.com.deo en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.